Maldiciendo la gente Que de lo temblan Tu familia y la mía Son contra ellas Maldiciendo la gente Que de lo temblan Tu familia y la mía Son contra ellas Y cuántas veces Te he visto yo sonreír Mi corazón creo que se me iba a salir Si no te tengo a mi vera De ese caballo Guatango que monta hoy A Gitanas, gitanas Que quien lo lleva Hay tu caballo flamencao La Liro Maricendo la gente que eres de los neblas Tu familia y la mía son donas hebras De ese caballo cuacardo que monta hoy A gitana, gitana que bien lo lleva Hay tu caballo flamenqueado De ese sombrero que tu llevas puesto hoy A gitana, gitana que bien te sienta Hasta tu sombrero neado La Lido 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 La Lilo, Lilo, la Lilo, la Lilo, Lilo, la 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 Lilo, la